Buenos días, bueno, le agradezco la convocatoria que hemos tenido con ustedes acá. Realmente, bueno, queremos mencionar dentro de este aniversario de los 90 años de los bomberos voluntarios de acá de Punta Alta. Bueno, se ha programado este show de los mosquitos para el 9 de julio a las 20, 30 horas en el Teatro Colón. Un espectáculo que realmente vinieron estas personas de los mosquitos, ellos mismos se han ofrecido, han colaborado, van a colaborar parte del recaudado para bomberos voluntarios. Y bueno, como les dije, es otra parte más, otro tema más dentro del cumpleaños de los 90 años. Además del Teatro, ¿las tarjetas se pueden adquirir acá en bomberos? Sí, sí, lo estamos vendiendo, está en venta. Le pedimos a la gente que concurra, que es un espectáculo muy lindo. Aparte, también se va a vender dentro, en el medio teatro, el día del espectáculo. Y como les dije, a las 20, 30 horas, en el Teatro Colón, ¿no? ¿Cómo logran el contacto con los mosquitos para que colaboren con la institución? Bueno, ahí Gustavo es uno de los que ha programado, así que vamos a darle la palabra a Gustavo. Bueno, buenos días. Bueno, en verdad tenemos una amistad con ellos en lo particular. Y ya ellos nos habían comentado la iniciativa de hacer una colaboración a la institución. Entonces, aprovechándose, como dijo Aníbal, este aniversario que surge todo el año de los 90, los invitamos, así que gentilmente van a estar. Es un espectáculo para toda la familia. La entrada, dentro de todos, sale 100 pesos. No creo que para hacer un espectáculo para la familia como son ellos, porque ya han venido varias veces acá a la ciudad, no es muy alta. Así que, bueno, la colaboración hacia Bomberos, porque también es una ayuda hacia nosotros, y a su vez le brindamos un espectáculo a la familia. No vamos a hacer más cuentos de gallegos. No, lo lamento señora, si a usted le gusta, no vamos a hacer más, no. Hemos decidido ser gallegos por cinco minutos. Cuando yo nací, porque yo nací, no, sí, lloraba, parecía un marrano, y mi madre le dijo a mi padre, a este chico va a haber que ponerle chupete. Fue al registro civil y me puso chupete. Fernández me anotó.